Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con tres armas nuevas, ¿vale? Son las armas arcoiris de la camioneta o furgoneta, no me acuerdo, ¿vale? Porque os digo una cosa chicos, cuando te compras las armas, desaparecen. No está la furgoneta de fondo, ya no me acuerdo cómo se llama, tío. Entonces, vamos a jugar chicos con las tres armas arcoiris que sacaron como hace un día o dos porque ya he traído al canal la review, ya tenéis en el canal la review y mi reacción sobre esta arma, tenéis la review y la reacción de esta otra arma y tenéis también la del francotirador. Así que lo que vamos a hacer es jugar con las tres armas en este vídeo y voy a dar mi opinión y voy a decir cuál me gusta más de todas ellas, ¿vale? Y me dejáis en los comentarios cuál os gusta más a vosotros. Así que vamos a jugar. A ver, ¿dónde voy? Pues lo donde siempre. A ver, vamos a ir a Duel a Muerte primero y voy a irme a un sitio donde casi nunca vaya porque es que voy a muchos sitios, o sea, voy siempre a los mapas de siempre pero porque hay mucha gente jugando y me gusta que haya un montón de gente en la partida. No me gusta entrar en una partida y que hayan dos personas, ¿me entendéis a lo que me refiero? Así que bueno, chicos, antes de continuar... ¡Qué bonita, tíos! ¡Qué me flipo! Antes de continuar, deciros que os suscribáis al canal y activéis la campanita que es muy importante hacer eso y ya está, simplemente, y me lo dejéis en los comentarios que yo os contesto si os metéis rápido en el vídeo. A la gente que me habla nada más subir el vídeo siempre contesto en los comentarios y los leo siempre, ¿vale? Así que venga. Vamos a empezar con esta arma de aquí, ¿vale? Esta arma me gusta por su aspecto, pero tío, si eres un jugador que no juega mucho al juego, ¿vale? En plan que... ¡Joder! Ya sabéis a lo que me refiero, que tienes que saber un montón porque esta arma, chicos, hay que apuntar un montón, ¿vale? O sea, hay muchísima precisión de arma, o sea... No sé si me explico. Hay armas que son distintas, que tienes que apuntar mucho menos que con esta, tío. Esta tienes que estar ahí a muerte, ¿vale? Apuntando porque si no, no le das a nadie, o sea, es complicado, ¿vale? Y yo, como no juego mucho al juego tampoco, a dir a la gente ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo no va a jugar al juego si es Enrique Mubi? Compañeros, os recuerdo que yo juego a este juego cuando grabo las partidas, ¿vale? Porque me encanta grabar este juego. Es mi juego favorito de móvil. Entonces me gusta mucho grabarlo, ¿vale? Mucho, de mucho, ¿vale? Crear contenido para este juego me gusta un montón. Desde que lo empecé a jugar hace un montón de tiempo ya, me gustó, ¿vale? Desde el primer momento lo vi súper guay, tío. Súper kawaii. Entonces, eso es lógico. Juego bastante porque lo grabo todos los días. Pero como unos 20 minutillos al día, ¿me entendéis, chicos? Entonces, pues tampoco es que se me den muy bien algunas armas, ¿me entendéis? No estoy todo el día jugando al juego y todo eso. Entonces, claro, si no estoy todo el día jugando al juego, pues no voy a saber hacer cosas que... ¿Sabéis a lo que me refiero? Hay que practicar mucho en los juegos para ser bueno. Así que, pues eso es lo que pasa. Así que, bueno, esta arma, chicos, a mí hay que apuntar un montón. Se me da regular. A veces se me da bien. Ahora diré a la gente, Enrique, acabas de matar un montón de gente y vas en primera posición. Sí, pero porque casi la gente que se mete a jugar en estos juegos, en realidad no saben jugar mucho, tío. No sé por qué. No sé por qué, pero casi siempre ocurre esto. Así que, bueno, vamos a ver. O sea, no es que se nos sepa en jugar, pero no sé. Siempre quedo, muchas veces quedo en primera posición, pero muchas veces que empiezo las partidas. Incluso aunque esté empezada la partida. Pero, bueno, el caso es ese, chicos. No le deis más vueltas, ¿vale? Vale, vamos. Estoy probando ahora mismo la de láser, ¿vale? Y la de láser mola mucho, tío. Me gusta mucho esta arma de láser, en serio, ¿eh? Tiene un láser súper extraño, tío. Es muy guay. La verdad es que me gustó un montón cuando la probé. Y tengo que decirlo, chicos. Mola un huevo, tío. O sea, esta arma me gusta. Así que yo, ahora que lo estoy pensando, ¿cuál arma me gusta más de las tres? Es que las tres molan mucho, ¿eh? Las tres son buenas, buenas, tío. Las tres armas. Esta vez se la han currado bastante, ¿vale? Pero tengo que decir que, bueno, que la primera hay que apuntar un montón. Eso es cierto. La segunda, que es esta, es de láser. A quien no le gusta el láser. A mí no me gustan mucho las armas de láser, ¿eh? Y también se me dan mal. Pero admito que esta me mola, tío. Esta está guay. Así que depende, depende de muchísimas cosas, ¿vale? Vamos a utilizar ahora la caja de Pandora. Atentos. Uy, y encima me ayuda, tío. Qué fuerte. Vale, joder. Vale, vale, vale. Vamos a darle cañita porque estamos perdiendo. Y vamos en primera posición y de repente alguien me ha superado y se ha puesto en primera. Y ahora mismo estoy otra vez en primera, pero no por mucho tiempo. Igual aquí la gente se pone... Hostia, ya apareció en toda la gente, tío. Pues eso, chicos. Que algunas armas se me dan regular, ¿vale? La gente se piensa que yo juego todos los días este juego en plan ahí como si fuera en plan después de grabar. Os digo una cosa, chicos. Yo llevo grabando este juego tres años o por ahí. Y grabo vídeos todos los días. Grabo cinco vídeos diarios y subo cuatro en 24 horas. ¿Sabéis lo que significa eso? Es decir, vosotros pensáis que después de grabar todos esos vídeos y renderizarlos, publicarlos durante tres años de mi vida, durante todos los días de mi vida, incluso cuando estaba con fiebre y enfermo, ¿vosotros pensáis que después de hacer todo eso que me cuesta seis horas al día voy a estar jugando este juego también después de hacer eso? O sea, es que me río. Porque es que es imposible. Mira, gano la partida. Perfecto. O sea, no se puede, chicos, ¿vale? Las armas molan un montón. Vamos a probar ahora el francotirador. Y me voy a ir a un mapa de francotirador. Tío, me apetece. Así cambiamos un poquito. Va. Pues lo dicho. O sea, no puedo estar grabando seis horas... O sea, no puedo hacer vídeos de... Unos seis vídeos al día grabarlos y cinco vídeos al día grabados y estar todo el rato grabando este juego, que me encanta, y estar todos los días desde hace tres años sin fallar ni un solo día, ¿vale? No puedo hacer eso y luego de repente jugar a este juego otra vez. En plan, ¿qué hago después de grabar? Pues voy a jugar cinco horas a este juego y así practico. Tío, no puedo. O sea, no puedo jugar a este juego todo el rato, ¿me entendéis a lo que me refiero? Entonces, por eso. Vale, vamos a ver. Por eso se me da en regular algunas armas y no sé jugar con todas, ni hacer algunas cosillas. Vale, vamos a ver. Vamos a irnos a... Y además que lo digo, no pasa nada. Vamos a irnos al mapa de francotiradores, que sería... A ver, la muerte por aquí. Por equipos. Porque ahora vamos a probar, chicos, el arma de francotirador. Aunque ya sabéis que la he probado, la tenéis en el canal. Es el último vídeo que he subido, de hecho, por si no lo habéis visto. Y... ¿Pero dónde está, tío? Que me estoy liando. A ver, aquí. Aquí está, joder. Dos mil años para encontrar el mapa. Pues, no sé. También dije que el francotirador me gustó mucho. Me gustó mucho. El punto de mira que tiene, que parece una tontería, pero a mí me interesa mucho. Mira, o sea, estos puntos así en plan normales me molan. Y la cadencia que tiene también me gusta un montón, ¿eh? No sé, chicos. Estas armas se las han currado, tío. Se las han currado mucho. Es cierto que esta arma francotirador hay que apuntar bastante bien. ¿Por qué? Porque su punto no es muy... No sé cómo explicarlo. ¿Ya veis? Es que no es un punto muy preciso. O sea, es muy... Muy extraño. No sé cómo explicarlo, tío. Es muy extraño, ¿vale? Entonces... Regular, ¿vale? Pero bueno. Venga, vámonos. Y aspecto mola un montón. Si es que el aspecto no es ningún problema en estas armas. Las tres son súper bonitas. Molan un montonazo. Y de calidad, es decir, de lo buenas que son cada una, también, tío. Molan un montón. Madre mía. Qué pedazo de tiro he fallado ahí. Vale, matamos a ese. No sé, chicos. Me molan, me molan. Y lo dicho. Si me... Quería hablar de esto porque hay gente que me pregunta. Me dice... Uy. Me dice Enrique, no sé qué. Tío, pues no. Porque no juego todos los días. Yo, por ejemplo, si queréis os cuento a qué juegos. Yo juego todos los días. Yo juego a Lance. Me lo estoy pasando. Juego... Bueno, estoy farmeando subir de nivel. O sea, el... El nivel de objeto. Estoy... Me he pasado la alianza de World of Warcraft porque tengo personajes súper chetados al máximo en el World of Warcraft. En la horda. Y ahora quiero hacerme la campaña entera de la alianza. Y lo quiero chetar al máximo. Y quiero desbloquear las razas aliadas que tengo de la horda desbloqueadas. Ya las tengo. Ahora me falta la alianza. También estoy jugando al de Division 2. ¿Vale? Le estoy dando caña que lo flipas. Mola un montonazo. También... O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo por aquí el Resident Evil. Lo tengo ahí. Lo tengo que empezar y tengo que pasármelo de nuevo. Y todas esas cosas. A eso es a lo que me refiero, chicos. O sea, no estoy jugando este juego de móvil todo el rato. Al Fortnite. Me estoy pasando todas las misiones del pase de batalla y todas las semanas. Evidentemente. Eso siempre lo hago. Lo hago desde la semana 3. Tengo todos los pases de batalla completados al máximo. Desde siempre. ¿Vale? En nivel 100 en todo. Así que... A eso me refiero, chicos. No juego a este juego todo el rato. Me gusta muchísimo. Es mi juego favorito de móvil. De hecho, es el mejor juego de móvil que he visto en mi vida. Las cosas como son. O sea... Es que no puedo decir otro juego mejor que este. El Fortnite, no. El Fortnite para mí es de PC y de consolas. Prefiero este juego mil veces que en el móvil, tío. Este juego es la hostia. Así que me encanta. Pero no para jugar después de grabar. Que es que grabo mucho, chicos. Si yo grabara un vídeo al día. Solo uno, ¿vale? Solo un vídeo. Pues entonces es posible que sí jugara después de grabar. Porque me quedaría con las ganas de jugar. Diría... Uy, tío. Tengo más ganas de seguir probando estas armas tan chulas. Que estoy probando ahora mismo. Y me quedo con la... Bueno, ese chaval se acaba de morir. Y me quedo con las ganas, ¿vale? Pues sí, es posible. Pero es que grabo seis vídeos al día, chicos. ¿Sabéis? Y me encanta. Pero son muchos vídeos. Entonces, pues no puedo. ¿Vale? Así que bueno. Venga, venga, venga. Uy. Así que... Pero qué... ¡Bueno! Que hay un bug ahí abajo. Algo está pasando. Alguien ha descubierto algo. Y yo no me entero de estas cosas nunca. Así que no lo sé. Alguien ha descubierto que si te tiras por ahí ocurre algo. Porque es muy raro que la gente se esté tirando por ahí abajo. No sé por qué. Pero algo me dice que alguien ha descubierto algún bug del juego. O yo qué sé. Como muchas veces ha ocurrido en el juego este. Lo que pasa es que yo no me di cuenta de esas cosas. A ver. ¿Qué ocurre por aquí, compañeros? Es que no sé lo que hay. Igual te tiras ahí abajo. Y ya puedes vivir todo el rato en la partida. Y puedes matar a la gente sin... Yo qué sé. Cualquier cosa así rara, ¿vale? Podría ser. O sea, puede ser. Venga, 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 venga. Venga, venga. Uy. Uy, estuma. Joder, qué guapo, tío. Bueno, chicos, el francotirador este de verdad que mola mucho, ¿eh? O sea, yo lo digo en serio. Me mola un montón. Es cierto que mata de dos toques, de dos balas. Pero, tío, tampoco nos vamos a morir. No todas las armas del mundo pueden matar de un golpe. Y además, las armas que suelen matar de un solo golpe en francotirador suelen ser armas que tienen una cadencia un poquito más lenta. No sé si me explico. No puedes tener un arma súper rápida y que encima mate de un toque. Porque entonces sería el mejor francotirador del mundo, ¿me entendéis? Así que no se puede. Vale, chicos, ya sabéis, podéis suscribiros al canal y activar la campanita, que es muy importante. Y, pues nada, ha estado guay jugar con estas armas, con las tres armas arcoiris. Quería subirlas todas rápidamente. Es decir, si os fijáis, normalmente subo un arma cada dos días o cada día, en realidad, una al día. Pero esta vez he subido las tres de golpe, ¿vale? Y este vídeo. Porque quiero que, si estáis pensando en compraros algún arma de las tres, quiero que veáis este vídeo y los otros vídeos para saber qué arma queréis de verdad, ¿vale? Porque a lo mejor hay gente que no se decide y no sabe si comprarse una u otra, ¿me entendéis? Así que para mí las tres son muy buenas. Si os gustan los francotiradores, este francotirador mola mucho. Pero hay mejores en realidad, ¿eh, chicos? Luego, la principal mola un montón también. Y la del rayo, increíble, tío. Para que me guste a mí, y eso que a mí no me gustan los rayos, imaginaos cómo tiene que ser. Porque a mí los rayos no me gustan, ¿eh? Pero esta me mola, tío. No sé si es porque tiene 94 de cadencia en el arma. En cambio, otras armas de rayo tienen más, ¿no? 98 esta y algunas que tienen incluso 99, ¿no? No lo sé. El caso, vamos a ir dejando el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y que os haya aclarado la duda de por qué no juego mucho al juego. Yo es que grabo muchísimo, chicos. Entonces, hago muchos vídeos al día desde siempre. No puedo estar también jugando después más tiempo, ¿me entendéis? Porque tengo otros juegos a los que estoy súper viciado. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!